Valencia ha pasado de más del 99% en 2013 a más del 94% en 2014 en porcentaje de rendición de cuentas. Una bajada que se ha registrado en toda España pero que ha sido más leve en la provincia. Lo que sí que preocupa al Consejo de Cuentas es el bajo nivel de rendición respecto al ejercicio 2015. Eso sí, aún quedan tres semanas y hay una jornada para aclarar dudas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy 11 de octubre ha comenzado el debate en torno a los impuestos y tasas que se aplicarán en Valencia Capital en 2017. El equipo de gobierno de Alfonso Polanco propone que los impuestos se congelen por quinto año consecutivo. Plantea además algunas bonificaciones en plusvalías y en el impuesto de actividades económicas. Las tasas sí varían, al menos algunas. Por ejemplo, el billete de autobús sube cinco céntimos. Y si esa propuesta convence a Juan Pablo Izquierdo y a los suyos, Ciudadanos la apoyará. A priori creen que es demasiado continuista este año y como novedad no condicionan su apoyo a que Alfonso Polanco deje su escaño como diputado provincial para dedicarse en exclusiva al ayuntamiento. Nueve obras del concurso Reciclarte del Consorcio Provincial de Residuos se van a subastar con un fin benéfico. Los fondos irán a Unicef que los va a destinar a Haití de nuevo devastado tras el paso de un huracán. Les explicaremos cómo puede empujar. En el capítulo deportivo no se han apagado los ecos del pasado fin de semana e inmediatamente comienza otra jornada, en este caso exclusivamente en tercera división. Mañana aprovechando la festividad, el Villamuriel recibe a Bupolsa mientras que Danisa Cristo Atlético asalta el liderato en Astorga ante el cuadro leonés que dirige Paulino. Hoy las ordenanzas de 2017 en el Ayuntamiento de la Capital acaparan nuestras informaciones de portada. El equipo de Gobierno lo que propone este año para los impuestos y para las tasas es la congelación de todos los impuestos por quinto ejercicio consecutivo y la realización de algunos ajustes técnicos, pequeñas subidas o bajadas, por eso digo ajustes en las tasas municipales. Recuerdo y quiero recordar que la ciudad de Palencia es una de las ciudades con menor presión fiscal de España. Palencia tiene unos impuestos y unas tasas que están entre los más bajos de todas las capitales de provincia española, por lo tanto yo creo que es una de nuestras fortalezas. La propuesta de ordenanzas fiscales ya se ha entregado a grupos políticos en la oposición y a sindicatos y lo acaban de escuchar no se modifican los impuestos que se congelan por quinto año consecutivo, pero sí algunas tasas, una sala baja y otra sala alza, como el billete de autobús o la entrada a las piscinas. Los impuestos que pagan anualmente los palentinos no varían, se congelan por quinto año consecutivo, es más, se proponen algunas rebajas y bonificaciones. Las más destacadas tienen que ver con las plusvalías, pero sobre todo con el impuesto de actividades económicas, del 50% para quienes inician su actividad en Palencia y del 90% para los que trasladen aquí su sede. Seguimos apostando como pilar básico de este equipo de gobierno por el apoyo al empleo y a la actividad económica. Por ello, en estas ordenanzas se muestra un apoyo claro y evidente a todas aquellas personas o a todas aquellas empresas que generan actividad económica, actividad industrial, actividad empresarial y por lo tanto generan empleo y prosperidad y riqueza para los ciudadanos de Palencia. No varían los impuestos, sí algunas tasas. Por ejemplo, el billete ordinario de autobús urbano sube 5 céntimos hasta los 70 por viaje. También costará más la entrada de día para las piscinas climatizadas y de verano 10 céntimos para adultos y 5 para niños. En definitiva, se mantienen congeladas la mayoría de las tasas por instalaciones, como son los frontones, los tenis, el pádel a aire libre, las canchas de futbito, los campos de fútbol, etc. Y solamente se ajustan las pistas de pádel cubierta, que se hace una rebaja del 18% porque queremos fomentar su uso. El equipo de gobierno echa cuentas. En general, estas variaciones supondrían que la recaudación mermara en unos 200.000 euros. Nosotros, con las condiciones que hemos tenido este año, disminuimos la presión que tenemos hacia los ciudadanos, disminuyendo dos impuestos importantes, uno para las empresas y otro para empresas y personas, para favorecer la actividad económica, y que lo único que hemos hecho por responsabilidad es ajustar algunas tasas para que el déficit que arrastramos no sea inasumible una vez que pasen muchos años. Ajustes que buscan evitar que determinados servicios sean deficitarios. Pese a todo, se saca pecho. Esta ciudad sigue teniendo una de las presiones fiscales más bajas de España. Se busca, dicen, que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y que se sigan prestando unos buenos servicios públicos. Este año Ciudadanos no va a condicionar su apoyo a los presupuestos y ordenanzas a que el alcalde abandone la diputación, aunque siguen pensando que debería hacerlo. Dicen, no obstante, que esta propuesta es continuista y que los presupuestos deben ser más participativos, quieren participar en el debate y sugerir mejoras. El pasado año Ciudadanos condicionó su apoyo a los presupuestos y ordenanzas de la ciudad a que Alfonso Polanco dejara la diputación y se centrara en exclusiva en el ayuntamiento, aunque eso conllevase una subida de su sueldo como regidor de Palencia. De nada le valió, ya que el PSOE decidió abstenerse y su voto en contra no impidió que el documento saliera adelante. Este año cambian de estrategia, prefieren participar en el debate y hacer aportaciones. Aunque seguimos pensando lo mismo y seguimos solicitando que deje la diputación, no vamos a condicionar nuestra participación en unas posibles negociaciones, tanto en ordenanzas como en presupuestos. A priori la propuesta de ordenanzas les parece continuista. Con respecto a los presupuestos piden más participación. Continuista con respecto al año pasado, el mantener o bajar, vamos a trabajar por mantener o bajar los impuestos, mejorar los presupuestos, ser más privativos, ser presupuestos incorporando solicitudes tanto sociales como de las acciones de vecinos. Por cierto y con respecto al DUSI, 10 millones de euros que llegarán de Europa para proyectos sostenibles proponen también más participación y debate. El debate por lo tanto comienza. Las nuevos impuestos y tasas deberán entrar en vigor el 1 de enero de 2017. Hasta el lunes los diferentes grupos con representación en el Ayuntamiento tendrán tiempo para hacer aportaciones y propuestas. Si los plazos se cumplen antes de que acabe octubre se va a celebrar un pleno extraordinario para aprobar el documento. A continuación comenzará otro debate el de los presupuestos, tanto más importante que el de ordenanzas. Quedan tres semanas para que expire el plazo de rendición de cuentas de 2015 y la provincia está en números mucho más bajos que en años anteriores. De hecho, solo el 20% de las entidades locales menores han presentado las cuentas y 17 de los 191 ayuntamientos. Lo hemos conocido en una jornada puesta en marcha por la Diputación y el Consejo de Cuentas para impulsar precisamente esa rendición, pero también para aclarar dudas a secretarios y alcaldes. Hasta finales de octubre tienen de plazo municipios y entidades locales menores para rendir las cuentas de 2015. A día de hoy no se alcanzan en la provincia las cifras de otros años. En cuanto al año 2015, pues expresar nuestra preocupación porque el índice de rendición es realmente bajo, estamos alrededor de un 20% en lo que se refiere a entidades locales menores y sorprendentemente en lo que concierne a ayuntamientos, de los 191 ayuntamientos de esta provincia, a fecha de hoy tan solo han rendido 17. Se ha puesto en manifiesto por los mismos ayuntamientos la escasez de medios humanos y materiales y también en otros casos hemos detectado de que incluso habiéndose formado la cuenta no la han tramitado o incluso teniéndola aprobada no la han rendido. Una relajación que esperan que pase en las próximas fechas. Con ese motivo se ha realizado esta jornada organizada desde el Consejo de Cuentas y Diputación, desde donde recuerdan que ayudan a las entidades locales menores que así lo han solicitado a cumplir con lo marcado en la ley. En el caso de las entidades locales menores tienen la facilidad de firmar un convenio con la Diputación Provincial para hacer esa rendición de cuentas. Tenemos 26 entidades locales menores asociadas en este caso a ese convenio. 12 entidades locales palentinas tienen pendientes las cuentas de 2014. Aún así el cumplimiento de la provincia sigue siendo uno de los más altos situándose en más del 94%. Y ante la polémica en torno a la presidencia de la Comisión de los Tres Pasos puesta en marcha desde el Ayuntamiento de la Capital, Ganemos ha propuesto una modificación en el reglamento. Se lo contamos junto con otras noticias en formato breve. El grupo municipal Ganemos propondrá a los partidos de la oposición en el Ayuntamiento solicitar la modificación del reglamento orgánico municipal. Su objetivo es que cuando el alcalde quiera delegar la presidencia de una comisión tenga que hacerlo en el representante más votado en la misma y no en quien él considere, como ha ocurrido en el caso de la Comisión de los Tres Pasos, cuando el más votado fue Luis Muñoz del PSOE y aún así Alfonso Polanco decidió delegar en María Álvarez. Durante la campaña especial de tráfico desarrollada por la Guardia Civil en carreteras convencionales a lo largo de la pasada semana, fueron controlados 5.630 vehículos en la provincia de Palencia. De ellos fueron denunciados 505, más del 9% del total. En cifras relativas, la nuestra es la segunda provincia de la región en número de vehículos denunciados, superada únicamente por León. El Ayuntamiento de Saldaña ha solicitado a la Diputación que, mientras duren las obras en la Iglesia de San Pedro de la localidad, monte una exposición temporal sobre la Olmeda. Actualmente, el Museo Monográfico de la Villa se encuentra en el citado templo, por lo que la institución provincial, que está revisando el material arqueológico que se conservaba en el almacén del mismo, estudiará la posibilidad de ofrecer una alternativa en un lugar aún por determinar. Medio Ambiente y Solidaridad es la combinación que surge de la última propuesta del Consorcio Provincial de Residuos. Van a subastar nueve de las obras más representativas del concurso Reciclarte. El dinero que se obtenga de las creaciones de los alumnos palentinos irá a parar a UNICEF y la organización lo va a destinar a cubrir necesidades en Haití. Esta obra que salió del centro Carrechiquilla y esta otra son solo dos de las nueve creaciones que se ponen a subasta con fines solidarios. Se crearon para un concurso del Consorcio Provincial de Residuos, Reciclarte y ahora buscarán propietario. Después de que un responsable de una empresa de residuos al verlo dijera hoy, me encantaría tenerlo en mi despacho, ¿qué tengo que hacer para llevarme? Le dije nada, porque esto no lo vamos a regalar y entonces fue cuando surgió la idea de la subasta. Podrá empujar a partir del día 13 de octubre por una o por varias obras y tendrán un mes para seguir subiendo la oferta si hay dura competencia. Está abierta a particulares y a empresas. Una subasta en la página web, pues el precio de salida va a ser de 50 euros y la puja se va a realizar en las próximas semanas a través de esta página web del Consorcio Provincial de Residuos. Su fin, todos los fondos irán a UNICEF que tiene claro su destino. Su trabajo va a servir para un bien tan importante como es ayudar a otros niños que quizás no han tenido la misma suerte de poder acceder a una calidad de vida muy, 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 muy razonable. En concreto, los fondos irán a la canalización de Haití tras quedar totalmente devastado tras el paso de un huracán. Desde la organización se han mostrado muy satisfechos con la iniciativa y animan a otros consorcios a seguirla. Y el próximo miércoles, el 26 de octubre, el Centro de Formación Juvenil de la Junta acogerá una feria de empleo organizada por Cruz Roja. Bajo el título Conectando talentos persigue servir como punto de encuentro entre demandantes de empleo y empresas, una forma de unificar criterios formativos. Cruz Roja ha organizado un foro de empleo diferente. Por primera vez apuesta por reunir a demandantes de empleo y empresas en un encuentro que sirva de forma práctica y eficaz para fomentar la contratación. Muchas veces las personas, los desempleados, se quejan o nos quejamos de que no podemos llegar hasta una empresa. Es muy difícil, mi currículum no llega, no lo leen. Pues entonces vamos a dar este espacio para que tú lo puedas entregar. Y también las empresas es facilitarles y ahorrar tiempo. ¿Qué es lo que estoy buscando? Pues muchas veces les pueden llegar miles de currículum pero no son los adecuados. Entonces te voy a dar el espacio y el foro en el que tú digas qué es lo que necesito y aquí hay personas que lo pueden encontrar. Todas las empresas de trabajo temporal de Palencia participarán en el foro, además de otras empresas que ya colaboran de forma habitual con Cruz Roja y que han contribuido a la inserción de 110 personas en lo que va de año. Con las hermanas hospitalarias llevamos mucho tiempo trabajando, hay un convenio firmado, con trapa llevamos mucho y además han hecho muchas personas prácticas. No solamente damos el pez, también queremos enseñar a pescar y es lo que se trata en este mercado. Que la gente pueda encontrar empleo, esa gente que lo tiene más complicado. La Escuela Castilla acogerá este encuentro denominado Conectando Talentos, que permanece abierto a la participación de empresas y particulares y que se desarrollará entre las nueve y media y las dos del próximo miércoles 26. Pues así damos paso a la actualidad deportiva. Buenas tardes Alberto. Buenas tardes. Bueno, casi sin respiro, nueva jornada de Liga en Fútbol. En este caso solo de tercera, eso conviene aclararlo, no hay segunda división B, no hay primera regional, sí tercera división y de paso se aprovecha porque en breve habrá un parón por la selección regional amateur. Así que mañana, dos partidos interesantes para los nuestros. Jornada liguera entre semana pero solo en tercera, aprovechando la festividad de mañana. Duelo en la cumbre entre Astorga y Danisa Cristo Atlético en la era agudina. Paulino, el que fuera jugador del club de fútbol Palencia y ahora entrenador del equipo Leones, estuvo el domingo pasado presenciando el duelo entre los morados y el unionistas de Salamanca, tomando buena nota del potencial palentino. El Astorga ha emplazado a su afición para este partido en su particular marcha verde. Segundo encuentro para los morados de esta etapa pirenaica en la que tras los charros y los astorganos recibirán el sábado a la segoviana. Plásticos Magonsa-Villamuriel recibe a las cuatro y media de la tarde al Bupolsa, un duro y reforzado equipo. Pese a todo, ocasión para que los cerrateños retomen la senda del triunfo y abandonen el puesto de colista. Los de Mario Prieto van recuperando poco a poco efectivos. El encuentro se jugará mañana a las cuatro y media en el Rafael Vázquez Sedano. Y mientras tanto nos vamos al fútbol base con una agradable noticia. Dos palentinos en la preselección nacional española sub-17. Dos exjugadores del club de fútbol Palencia. Uno se alegra especialmente porque lo conoce de Javi Aparicio, hijo de Abelino. Un chaval que es un auténtico encanto y que es uno de los dos junto a César Gelaber, hijo de Huelmi. El fútbol base palentino está de enhorabuena, dado que dos jóvenes valores palentinos de tan solo 16 años han sido citados para formar parte de una concentración de la selección nacional española que prepara la fase de clasificación del próximo europeo sub-17 de Croacia. Se trata de Javier Aparicio y César Gelaber, a lo que se une el hecho de ser hijos de antiguos jugadores del club de fútbol Palencia. Javier Aparicio se formó en las filas del club internacional para fichar por el Valladolid, en el que llegó a jugar siendo cadete en el División de Honor, donde ya juega este año de forma continua. Capitán de la selección regional cadete estuvo a punto de fichar por el español. Es lateral derecho e hijo de Abelino, exjugador del club de fútbol Palencia y de otros muchos equipos y actual delegado del Deportivo Palencia. César Gelaber nunca ha jugado en Palencia, pero es nacido aquí y se considera palentino, aunque la mayor parte de su vida la haya pasado en Alicante. Es hijo de Juanmi, exjugador del club de fútbol palencia, balear de nacimiento, pero con ascendencia palentina. En su etapa en el Huelva, su mujer vino a dar la luz a la capital palentina, donde nació César, que actualmente juega en el juvenil B del Real Madrid y que ya estuvo en una anterior convocatoria con el equipo nacional. Recientemente jugaba Manu Hernando con la selección sub-18 y Ainhoa Campo tiene muchas opciones de acudir al Mundial sub-20. Del fútbol base nos vamos al fútbol Sala con un guardo Deportivo Guardo Fútbol Sala que lleva dos de dos. Dos partidos, dos triunfos para el Deportivo Guardo Fútbol Sala en la segunda división B. Roberto Garrido, su nuevo técnico, ha comenzado sin duda con buen pie. El cuadro norteño debutaba ante su afición con una goleada ante el Benavente, aunque el marcador no refleja las dificultades que opuso el cuadro Zamorano. Anrani y Héctor llevaban el 2-0 a los locales antes del descanso para en la segunda parte llegar el festival local con los goles de ambos de nuevo junto a Rubén y Quinn. El renovado equipo Guardo se está dando muy buenas sensaciones en este inicio liguero. Y vamos a concluir con baloncesto, con un hombre que está destacando sobre el resto. Se ha tirado todo el verano subiendo y bajando en bicicleta. Él y Jordan que tampoco ha tenido descanso y ahora mismo ambos están a un nivel por encima del resto físicamente. Roma Vás es el jugador que más triples ha encestado de toda la liga. Tras el partido de Cáceres, Sergio García destacaba su momento. Roma Vás que se ha subido todas las montañas de Alicante durante el verano y ha venido como una moto. Es verdad que en verano siempre suelo hacer cosas y este en particular, pues bueno, he hecho mucha bici, que me gusta mucho y bueno, creo que eso pues me ha ayudado. El Alicantino es, a día de hoy, el máximo anotador del equipo y el segundo del E-Poro. Lo veo un poco anecdótico, igual que dentro del equipo, porque ahora es verdad que llevo dos partidos de 20 puntos, pero luego vendrá gente del equipo que tirará del carro y no siempre voy a meter 20, ni mucho menos, yo soy consciente de ello. Con Fisac, la pasada temporada, Roma Vás ocupó un rol secundario dedicado a tareas defensivas. Su gran inicio da también la razón a Sergio García, que confió en él desde su llegada al banquillo. Es un profesional absoluto, ha estado en un estado de forma muy bueno, tiene toda la confianza del cuerpo técnico, de sus compañeros. Esta confianza le ha llevado a ser el jugador que más minutos acumula de la plantilla. En temporada me ha tocado jugar muchos minutos, por el tema de lesiones y ausencia de jugadores y demás, y eso me ha servido para coger mucha confianza. Vás es el único colegial que promedia más de 30 minutos por partido. Sus 6 de 8 en tiros de campo y 9 de 11 en triples corroboran que este es su momento. El justo premio para un hombre que ha sufrido muchísimo después de esa gravísima lesión. Nada más, hasta el jueves y disfruta de la fiesta. Lo mismo, Alberto, que disfrutes. Y de cara a mañana, lluvias y además de cierta intensidad. La previsión meteorológica para la jornada de mañana miércoles en la provincia de Palencia nos presenta cielos cubiertos, con precipitaciones generalizadas y que por la tarde podrían ser en forma de chubascos y acompañados de tormentas. En la montaña palentina las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 13 grados de máxima que se registrarán, por ejemplo, en la Villa Galletera, en Aguilar de Campó. A medida que descendemos siguiendo el curso del río Pisuergas, se incrementan, aunque muy ligeramente, estos valores. Las mínimas rondarán los 8 grados en municipios como Osorno o Fromista, mientras que las máximas serán de hasta 14. Una situación muy similar a la que se experimentará en la comarca de Tierra de Campos, con temperaturas oscilando entre los 7 y los 15 grados centígrados, al igual que ocurrirá en la capital y los municipios de Lalfoz, donde las mínimas, no obstante, serán algo mayores. En la comarca del Cerrato se repite esta situación, máximas en torno a 14 grados, mínimas que no bajarán de los 9, como ocurrirá también en los municipios situados más al sur de la provincia, como por ejemplo venta de baños o dueñas. Durante toda la jornada soplarán vientos del suroeste, tendiendo al oeste ya por la tarde, precisamente en la zona situada más al oeste, desde Ampudia hasta Villada, las temperaturas también oscilarán entre los 8 y los 15 grados centígrados, valores que serán más bajos, ya más al norte en la comarca de La Vega, con mínimas rondando los 8 grados y máximas que difícilmente podrán superar los 13. Y esta tendencia se mantiene en las próximas jornadas, con unas temperaturas muy similares, gran presencia de la nubosidad y sobre todo de los chubascos a lo largo de toda la provincia, incluida la capital. La Diputación pone en marcha una nueva edición de la Escuela de Empresarios y Emprendedores, cerca de 60.000 euros para formar a los interesados en distintas competencias desde la tecnología a la agricultura ecológica. La Diputación Provincial pone a disposición de los visitantes dos embarcaciones en el Canal de Castilla para que conozcan todo lo que ofrece esta obra de la ingeniería hidráulica. Los viajes parten de los puertos ubicados en Villa Umbrales y Herrera de Pisuerga. Se recomienda reservar. La estación de Renfe de la capital contará con un punto de información turística y de venta de alimentos de Palencia. Diputación buscará acercar a los viajeros algunas de las bondades de la provincia. Lo hacen aprovechando el incremento de usuarios del tren desde que nos conecta a Madrid la alta velocidad. Pues así les despedimos más información a partir de las 9. Que tengan muy buena tarde.